Música Sábado de la semana 26 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo del 17 al 24. En aquel tiempo los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor hasta los demonios se nos someten a tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo. Y nada les podrá hacer daño, pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alegrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora Jesús se llenó de jubilo en el Espíritu Santo y exclamó, Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, de aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a su discípulo les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los discípulos regresaron llenos de alegría porque su éxito representa la victoria sobre la fuerza del mal que mantienen atado a la humanidad. Es la derrota de Satanás que ha sido derrotado y pierde su poder sobre los hombres. Esto se traduce en el hecho de que son capaces de vencer el mal del mundo. Ellos son dichosos porque están experimentando aquella plenitud mesiánica que los viejos profetas y los reyes de Israel habían anhelado. Pero mientras los discípulos trabajaban en los pueblos y aldeas, Jesús estaba en oración y veía lo invisible. Había visto como Satanás caía de... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sanche número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. El cielo, como un rayo, una manera simbólica de decir que la misión realizada por él mismo y por sus enviados van arrebatando poder a las fuerzas del mal. Nosotros que hoy estamos leyendo este Evangelio, somos realmente dichosos y si continuamos diariamente leyendo y profundizando en el mensaje de Jesús, esto traerá para nuestra vida muchas gracias y bendiciones. Nuestra vida y la de nuestra familia se enriquecerán enormemente. Debemos darle gracias a Dios por conocer y experimentar su amor, por mostrar todo lo que Dios hace día con día en nuestra vida, por la riqueza de la fe, de la salvación que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Gracias porque nuestros nombres están escritos en el cielo, por haber sido llamados a colaborar en el bien de los demás. Compartir de Dios es hoy una necesidad, es el mandato de Jesús, pero hablar de Dios brota de nuestra experiencia. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.